¡Buenas tardes! ¿Y ellas son las que han recibido el curso de manualidades? ¡Ah! ¡Chévere! Pero entonces lo hacen aquí mismo. ¡Interesante! Esta tarde nosotros hemos venido a laborar en el cocaquín y hemos diseñado esto para ustedes. ¿Qué es lo que está hecho? Sí, esto es una dimisión del hogar con su placer. ¡Ah! ¿Se pone en la dimisión del hogar? ¡Ah! ¿Se pone en la dimisión del hogar? ¡Ah! Pues mire, la voy a poner en la puerta de mi casa. ¡Ah! ¡Está preciosa! Sí, a partir de este momento le va a mejorar tu vida. ¡Wow! Puede estar, puede estar, mira ya, lo que me faltaba era una bendición. ¡Ahí la tiene! Es una bendición, así que muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Y qué tiempo esto va a ser una, por ejemplo, así? Bueno, unas tres horas. ¿Tres horas? Tú me la regalaste, pero las que se venden, ¿cuánto cuesta? Tiene un foro de 300 por dos. ¿300 por dos? ¿No? ¿12 dólares? Muy barata, ¿eh? ¿Puedes subir el precio? Aquí, mira. A ustedes la pueden vender más si me quieren. ¿Eh? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué pasa? ¿Te la pongo subida? ¿Todos los amigos de CNN se lo propone? Exacto. ¿No? Porque aquí está muy bonito. Miro 15. Así. ¿En un lugar de 15? 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 Sí, claro que en un lugar de 15. No, no, no. ¿Qué nos coordinamos como...? Que bonito. ¿Dónde lo están? Ismael, aquí. Ismael. ¿Pero aquí mismo? ¿Nos llevan de no otro lado a venderse? Es una foto con la gana, y la señora, pero de ese sueño.